muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno que todos un video para el canal esta vez de a esta blis y claro caminaron todos esta vez de pokemon unite y que es lo que vamos a hacer hoy vamos a jugar unas partiditas rápidas no blis y no lo tengo no blis y estanque como con el barrio auxiliar y entonces a este de defensa de que hay de defensa una debilidad de rapones creo que voy con redillera vamos con redillera no sé si se ocupa con esto pero bueno y le voy a poner botón escape aceptar vamos ahí esperemos que se pueda hacer algo bueno con blis y porque es primera vez que lo ocupó y bueno en serio no sé si no sé cómo se ocupa no sé cuáles son los ataques vamos a ir a verlos si lo vamos a estar viendo ahí entre medio y esperemos que nos vaya bien en la partida no tenía pensado hacer esto así que veamos qué es lo que ocurre mientras tanto recordar que abajo en la descripción tienen todas mis redes sociales para seguirme incluso tal disco para poder ir y poder estar hablando por si desean jugar alguna partida así que ya debería estar por empezar cargamos rapidito solo falta el charizard he tenido malas experiencias con los charizas así que es por favor esperemos que éste sea bueno destructor vamos a ir por la línea de arriba perfecto vamos a ir rápidamente aquí pero porque se está vuelta a la estúpida si está ahí mismo no se pulso cura no sé no puede ser en serio toca debo tener cuidado aquí ahora sale amortiguador o velo sagrado buena pregunta creo que amortiguador no no sé voy a ser bien sincero no no sé qué es como les digo es primera vez que lo ocupo como huevo la tini de curo y no pude al menos pero maten hay más usted era un lag no más no era obvio si era obvio a ver tenemos que ganar el hoy no se puede hacer nada cuando están los tres juntos ni siquiera sé si elegir bien los movimientos pero es que mira eso que estás en el mandero entiendo que crea subir de nivel pero ayuda a defender no al final porque si no subiste de niveles es por tu culpa tú fuiste el que no eligió subir de nivel en vez de a ver qué hace movimiento y unites ok a ver corres el helado seleccionado para entregarle un huevo que le otorga un escudo y aumenta temporalmente su ataque y ataque especial lanzando por los ailes a los rivales en su camino a su red o sea literalmente esta cuestión es de ayudar no es como otros que si puedes hacer daño no hemos marcado ningún solo punto cierto creo que no bien con más huevo plus tenemos que ir a ganarlo corre 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 lo ganaron ellos más encima te curo no es que es que amigo 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 entiendo que quieras anotar pero también podrías ayudar no realizar no se ha hecho nada mira cero cero ni siquiera o sea ni siquiera atacaba los que nosotros hemos atacado parece un bot hablando bien en serio no hay o dime al menos que los matas charizard se matan con unite y eso que se supone que charizard es el más complicado de morir cuando se lanza el unite bueno bueno mira no puede haber música más perfecta lo voy a ti te curo vamos te vuelvo a curar vamos a ir no hay nada que hacer el charizard no ayuda voy a ver si quieren abandonar necesitamos un sí más gracias no me fijé cuánto quedaba ni siquiera sé por qué el cronómetro continúa cuando ya terminaron las votaciones error mío porque en sí no pensé que blizzy si fuera tan malo atacando el lado bueno es que al menos yo si maté no charizard no entiendo cuántos charizard más voy a tener que reportar bueno en sí como decía error mío porque no pensé que blizzy fuera tan en el sentido así a ver voy a ver sus movimientos no no pensé que simplemente fuera tan de apoyo pensé que iba a ser más más atacante como ocurre con con cuál era el otro se me fue el con will it will it is auxiliar auxiliar sí pero hace más daño mientras tanto dónde estás mientras tanto blizzy no a ver quiero ver sus ataques bomba huevo que hace refuerzo quiero ver esto aumenta mucho su velocidad de desplazamiento y de ataque durante un breve periodo de tiempo así como las de los aliados cercanos mientras el movimiento esté activo todos los ataques básicos con ataques potenciados tras la mejora los ataques básicos se infligen más daño mientras dura el efecto el movimiento lanzó un huevo la ubicación seleccionada que tras explotar inflige daño a los rivales en el área de efecto y los lanza por los aires tras la mejora reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento ok pero sagrado cura sus problemas de estado y los de los aliados seleccionados además otorga escudos a a ambos y los vuelve imparables mientras están activos tras la mejora aumenta el daño que el escudo es capaz ok 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 y al mismo tiempo quiero ver cuáles son sus objetos equipables quiero ver qué tan lejos estuve de los objetos equipables ok ok o sea no estuve tan lejos no estuve tan lejos y le tengo puesto a la sin estaba fuerte o sea en si no como decían no estuve tan lejos es simplemente la cinta focus qué hace y se tiene la experiencia más baja del equipo proporciona dos puntos de experiencia extra por segundo también aporte ok bueno probamos con este bueno chicos espero les haya gustado dar like suscribirse para más darle la campanita para que tú siempre les notifique y nos vemos en otra hasta otra bye bye